¿Qué tal de ella llegó hoy, Andrés? Ay, Dios mío, que llegue, que llegue. Dios mío, que no llegue. Disculpen. Bendito sea Dios. Seguro llegó tarde por estar hablando con Pichón. Ay, hijita. ¿Usted es el novio? Sí. Llego un poco tarde. Bien, vamos a comenzar la ceremonia. En la ciudad capital de Lima, siendo las 15 horas del 15 de agosto del año 2000, los declaro ante la ley, marido y mujer. Puede besar a su esposa. Bueno, pero no nos quedemos aquí, ¿verdad? ¿Por qué no vamos a celebrar a la cafetería con una graciosa ocasión? ¿Podemos ir, doctor? Claro. ¿Puede caridad? Si la señora va en su silla de ruedas, puede. Pero eso sí, solo debe tomar agua natural. Claro, está bien. No, un momento. Por favor, ¿qué está haciendo aquí la prensa? ¿Quién les autorizó a tomar fotos? Un momento, por favor, un momento. Déjalos, hijito. Yo quiero salir en todos los periódicos este día. A ver, joven. Perdón. ¿No nos conocemos? No, señora, le parece. ¿Qué tal si se acomoda con los novios, por favor? A ver, para una fotito. Sí, claro. ¿Sí? Tómenme la foto con mis dos hijos. Ahí está. Muy bien. Ahora, un besito, por favor. Algo más romántico, ¿no? Un besito. Ahí, ahí. Eso, eso. A ver, a ver. ¿Bien? ¿Pudiste hablar con Pichón? ¿Qué fue lo que te dijo? Hijito, dejé mis medicinas en la habitación. ¿Podrías ir a buscármela? Sí. Sí, yo voy por eso. No sé por qué Sandra me tenía que quitar a Pichón. ¿Tú y Pichón? Ahora entiendo tus caras, pues, Meche. No te burles, oye. Es que me parece muy irónico, mira. Estuve enamorada de Pichón y haciéndole recuerditos para su boda con Sandra. Te juro que si te sigas burlando, yo me levanto de aquí, me voy y adiós, Canasta, ya sabes. Ya, tranquilízate, Meche, cálmate. Ponte a pensar que no es tu momento, que no te toca. ¿Y por qué no reconoces que Fiorella no te tocó a ti? Bueno, también es cierto que cuando hay vida, hay esperanza. No, 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 no. Con Fiorella no hay esperanza, papito, ¿ah? Porque ella está bien enamorada de entre sí. Además, yo te cuento que tú no eres el único que se ha enamorado de ella. Luis Alberto Miller también la persigue. No debimos permitir que saliera, abuela. ¿No qué más podíamos hacer? Decimos detenerla, pero no nos hizo caso. El doctor Kía estaba por llegar. A mí me preocupa mucho la pobre Fiorella. Nunca me perdonaré si algo le pasa a ella o a su niño. No es tu culpa, abuela. Además, hay que ser positivos y pensar en que nada malo va a pasar. Y si algo malo le pasa, el único culpable va a ser Andrés. Karina, ¿qué haces? Nada. Cubriendo la boda de Andrés Mejía Guzmán con Sandra Palacios. ¿Por qué? No, 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 lo que pasa es que se equivocaron. Los de Editorial Estrella se equivocaron. Han publicado una nota en el periódico diciendo que Andrés se va a casar con Sandra. Eso es mentira. O sea, Sandra se va a casar. Pero se va a casar con su novio, que se llama José Guillén. Él lo conoce. Pero... No, no, no. Nadie se ha equivocado. La boda se acaba de realizar aquí, en este cuarto que es de la señora Caridad. Bueno, si quieres, pregúntale a Andrés, que está aquí, mira. Vamos a par, con permiso. Perdón. Permiso. ¿Te casaste con Sandra? Contéstame. Fíjale, yo te pude dejar... ¿Te casaste o no te casaste? Sí. Fíjale, tú eres un tulco y eres un... Eres un asqueroso, eres un imprimido. Fíjale, 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 no es lo que imaginas. Tú te casaste. Tú te casaste conmigo, ¿entiendes? Yo soy tu esposa y yo estoy esperando un hijo tuyo. Escúchame. ¿Entiendes? Igual te casaste con Sandra. Por favor, escúchame. No te quiero escuchar. No te quiero escuchar nunca más en mi vida, ¿entiendes? Porque, ¿sabes qué? Eres un vígamo, Andrés. Eres un degenerado. Eso es lo que eres. No, espérame. Fiorella, escúchame. Me tienes que dejar que te explique. ¿Y sabes qué? Yo no quiero tener tu asqueroso anillo. Ningún recuerdo de esa boda de pacotilla. Ahí lo tienes. Si quieres, agárralo y devuelves a la Sandra. ¿Entiendes? Tú no te puedes escuchar sin escucharme, ¿no? Por supuesto que me puedo ir. Por supuesto que me puedo ir. ¿Y sabes qué? Estoy totalmente arrepentida. ¿No sabes cómo me arrepiento, Andrés, de haberte querido y de haberte esperado y de haber creído en ti? No te quiero ver nunca más en mi vida. ¿Entiendes? Jamás. Es que me tienes que escuchar. No, no toques. Yo te puedo explicar. ¡No, no toques! No te soporto. ¿Entiendes? No te soporto. Y de nuevo, te advierto, Andrés. Me quiero divorciar de ti. Quiero el divorcio. ¿Cómo que salió? Yo había dado instrucciones precisas de que no lo hiciera. En su estado es demasiado riesgoso. Lo siento, doctor. Se trataba de un problema personal que insistió en atender. Precisamente. Ella debe evitar cualquier tipo de complicaciones emocionales. Tengo entendido de que Fiorella es una mujer sumamente emotiva. Y ahora, más que nunca, debe evitar cualquier tipo de discusiones. Ay, ¿cómo se demora la doña con la famosa canasta? ¿Nos hará ser más recuerditos o estará buscando la receta de la torta? No te va a ser gracioso. Oye, que tengo aquí la boda atravesada en la garganta. Y si me la vuelve a mencionar, la pateo. Ay, que no saben qué encontré. ¿La canasta? No. El velo de novia de mi madre. Ay, mira. Cuando estaba buscando la canasta, se cayó una caja. Entonces, al abrirla, me di cuenta que... Miren. El velo de mi madre. Lo he tenido guardado por años. Esperando este momento. Pero ahora lo usará la novia de Pichón. Creo que yo también la voy a patear. Si te urge hablar con Sandra, puedo preguntarle a Carmen. Si sabes si fue a la clínica. No, en realidad, al que quiero ver es a su jefe. Me mandó a decir que quería hablar conmigo. ¿Qué guerra? No tengo ni la menor idea, pero la misma Sandra me insistió en que hablase con él. Sí, como sea. No creo que sea nada serio. A lo mejor ella se ha enterrado de tu boda. Y te quiere proponer un ascenso, cagomiente y todo. No, esos son sueños. Y hoy ya no sueño así. El único sueño posible para mí era... ...poder casarme con Sandra y eso está a punto de realizarse. Ay, Pichancito. Pareces de otro planeta. Ya ningún hombre habla así del amor de su vida. Cualquiera. Cualquiera que se hubiera enamorado de Sandra, hablaría exactamente igual. Pero como Sandra solamente hay una, no vas a oír a nadie más hablar así. Qué alegría. Como quisiera no sentirme tan cansada. Tan débil. Ya se está recuperando, caridad. ¿Verdad que con el matrimonio de Andrés muy pronto sale de aquí? ¿Verdad, doctor? Ajá. Cuando mucho, un día más con nosotros, señora, y podrá regresar a su casa. ¿Lo ve? Nada cura más que la felicidad. Permiso. ¿Ya lo oíste, Andrés? Por mí no tienen que preocuparse. Tú y Sandra deberían darse una escapadita para la luna de miel, ¿no? No, mamá. Nosotros no vamos a ninguna parte hasta que tú no te cures completamente. Ay, no seas malo con Sandra. ¿Qué culpa tiene de que yo esté enferma? Por mí no se preocupe, caridad. En realidad... Tú no seas tan sacrificada, Sandra. Tienes tanto derecho como Andrés de hacer ese viaje. Ay, dicen que es tan hermoso. Viaje de boda. Está bien, mamá. Está bien. Mejor aprovechemos el tiempo y vamos a la agencia de viajes ahora mismo. Sí, me parece una buena idea. Bueno, mamá, nosotros nos vamos. Yo te cuento lo que decidimos. Ay, hijito. Me has hecho tan feliz. Nos vemos, caridad. No me llames, caridad, mi amor. Prefiero que me digas mamá. Sí, supongo que es la falta de costumbre. Yo creo que con el tiempo, si usted me tiene paciencia. Y tampoco me trates de usted. Ya soy tu mamá y entre nosotras debe haber completa confianza. Sí, sí, por supuesto. Bueno, nos vamos, Sandra. ¿Qué le parece? ¿Lo logramos, caridad? Ahora lo único que falta es que la idiota de Fiorella se entere y se aleje para siempre de Andrés. Estuve donde se casó Andrés. Siéntese, Fiorella, por favor. Déjenme revisarla. Y si se casó, era verdad. Yo llegué justo cuando acababa de casarse. No debiste ir, Fiorella. Sabías que podía ser muy doloroso. No hemos debido dejarte ir. Ay, amparito, yo pensé que iba a ser un malentendido, pero no. No. Fiorella se lo cuenta después. Ahora tiene que relajarse, por favor. Hablé con él. Le dije todo lo que pensaba de él, obviamente. Y hasta quería disculparse y todo. Pero yo no lo dije. ¿Y qué vas a hacer, hija? Me voy a divorciar. No sabes cuánto me duele lo que está pasando. Yo jamás hubiera creído que Andrés fuera capaz de algo así. Amparito, Amparito, usted no se preocupe. No se sienta mal. Andrés no se merece eso. No se merece nada. Y esto a mí tarde o temprano se me va a pasar. Yo sé que se me va a pasar. Yo lo sé. Andrés ha ido muy lejos. Por favor, Luis Alberto, ayúdame, ayúdame. Señora, el maletín por favor. Vamos a llevarla al cuarto para revisarla. Ay, pero no sé. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, con cuidado. Con cuidado, mi corazón. Nunca lo pude olvidar. Yo te juro que ya no aguanto más. Yo me largo. Porque debe estar preparando el frac del abuelo que usó en el matrimonio. El arroz que le tiraron a la tía abuela. No, yo escucho la palabra voz otra vez. Y te juro que ahí sí la recontrapateo, doña Soledad. Aquí está. ¿Está él? Ajá. No puedo creerlo. ¿Y? ¿Es la misma? Ay, qué cara. ¿Cara de qué, ah? Ah, cara. No, no, nada. Caro me va a salir el almuerzo porque Meche quiere que la lleve a un lugar muy especial. Así que vamos una vez. Sí. Gracias, adiós. Sí, chao, chao. Ven, dale. Ven. Oye, ¿ya estos? ¿Qué bicho le picó? ¿Por qué pusiste esa cara cuando viste la canasta? Porque ya sé de quién es ese hijo Pichón. ¿Ya sabes quiénes son sus padres? Sí. Pero no sé si debemos decirle o no. Ay, ¿y por qué no? Si él merece saberlo. Meche, la cosa es un poquito más complicada que eso. Ay, no, no, no. A mí no me vas a dejar con la duda. Así que ahorita mismo me vas a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que Andrés y Pichón son medio hermanos. Ay, tú no me estás tomando el pelo, ¿no? Otra vez, sí. No, porque mira, si toda esta historia es cierta, entonces tú me tienes que explicar ahorita qué es lo que está pasando que no entiendo. Es una historia muy larga. Es una historia demasiado larga. Cuenta porque soy toda hoy. Ya. Está bien. Un día escuché hablando del tema a mi madre y a Elvira Moncayo, que es una señora de sociedad que fue la enamorada de mi hermano en su juventud. Resultó embarazada igual que Caridad López. Ya, ya. No, me sigas contando que ya sé lo que pasó. Seguramente que tu mamá los separó, ¿no? No. No en este caso. Elvira era la persona ideal a ser aprobada por mi madre. Pero fue Andrés quien la rechazó, antes de saber que estuviera embarazada. No sé qué pasó después, pero supongo que fue mi madre quien convenció a Elvira de regalar ese hijo. Esa arpía, ¿no? Perdón. No, Meche, no te sientas mal. Mira, cualquier persona que promueve el abandono de un niño es una persona sin corazón. Cuando Doña Soledad se entere. Meche, mira, yo creo que lo mejor es que no se sepa todavía. Por lo menos hasta que Fiorella y Andrés hayan recibido la herencia. ¿Y por qué, pues? Mira, si Pichu es hijo de tu hermano Andrés, él también tiene derecho a ser herencia. Meche, Meche, está bien. Quizás Fiorella y Andrés no tengan reparos en compartir la herencia. ¿Ya? Pero si se sabe, habrán muchos problemas. Sobre todo provocados por mi madre. Sí, ¿no? Sí, sí, en eso sí tienes razón, ¿no? Porque tu mamá se entera y es capaz de cualquier cosa. ¡Christian! Ahí está mi hermana con el cretino ese. ¡Qué sorpresón! ¿Vendieron a visitarnos? No, no, vinimos a ver a Soledad un rato, pero... ya nos íbamos. Sí, pues es que ella nos puso a hacer todas las sorpresitas y los regalitos para la boda. Ah, hicimos un par de moñitos nomás, Meche. ¿Y van a ir a la boda? No, Pichu, no nos han invitado. Aunque a Soledad le gustaría que fuéramos. No, no, no vamos a ir. Pichu, que yo hace tiempo que dejamos de ser amigos. Era por tu carisma, pues. ¿Ves? Sigo sin caer muy bien a tu hermano. ¿Sabes qué? Mejor me largo para que ustedes puedan hablar sin que yo los estorbe. Ay, ay, ay. Christian, te pedí que trataras bien a Quino. Yo estoy enamorada de él y él me hace muy feliz. Ya, está bien, está bien, discúlpeme. Lo que pasa es que hay algo en él que... Lo voy a buscar y voy a tratar de convencerlo de que no lo dijiste en serio. A pesar de lo que ella diga, estoy seguro de que no la trata bien. Ella se ve bien enamorada. Sí, eso es lo peor. Porque la decepción va a ser mucho más grande. Mi madre no permitirá jamás que Diego me dé el divorcio, César. Bueno, debemos tomar la iniciativa, no dejarlos actuar. Pero ¿por dónde empezamos? Yo creo que es vital para nosotros descubrir quién es la amante de Diego. Eso es. Deberíamos averiguar en qué lugar internaron a los niños. ¿Carletos podría decirnos al menos cómo es esa mujer? No quiero involucrar a mis hijos en esto, César. Bastante han sufrido con los problemas entre su padre y yo. Tienes razón. Ya encontraremos otra forma de poner al descubierto su relación con esa mujer. Perdón, no te preocupes. Regrese conmigo. ¿Qué más quisiera yo? Pero ya hemos usado todas nuestras armas y la muy necia nos recapacita. Todavía tenemos a los niños en nuestras manos. Espero que eso sea lo último que la haga reaccionar. ¿Cómo estás, Diego? ¿Me está Roberta? Permiso, suegra. Tengo cosas que hacer. Me dijeron que me buscaste, Roberta. Sí. Quiero que me acompañes a hacer una visita de cortesía. ¿A dónde vamos? A ver a Caridad López. Con lo que tengo que decirle, con suerte hasta se muere. No consigo sentirme tranquila. A él le mentí. Hasta arriesgué mi vida con tal de haberlo casado con Sandra. No olvídese de sus culpas, por favor. Lo hizo para salvar a Andrés de las garras de Fiorella, punto. Ojalá y no me arrepienta después. No, no se va a arrepentir. Y que no se hable más del tema. Nadie debe enterarse de lo que hicimos usted y yo. Ahora, lo lógico sería que Sandra se vaya a vivir con nosotros a la casona, ¿no? Cierto, sí. Bueno, yo voy a arreglar todo. Usted descansa y deje todo en mis manos. Me da una pena. La Fiore tan sola y lejos de nosotros. Y esperando un bebito. ¿Ya habrá arribado al instituto? Ay, ¿qué quieres? Que me convierta en bruja para adivinar. Con ese asunto de que la Fiore no quiere que sepa en qué ciudad le está. Es un problema. Pero apenas llame, yo le voy a sacar sea como fuere la dirección. Ah, lo veremos, lo veremos, Chabuca. Yo quiero irme con ella, aunque la herencia se vaya al diablo. Chabuca, ¿habla en serio? Es mucho más importante el amor de una hija que ese dinero cochino y moroso de herencia. Doctor, que no le pase nada a mi bebé, ¿ya? Lo siento, señora, pero eso no se lo puedo yo asegurar desde ahora. Tranquilízate, hija. Si está preocupada, será peor. ¿No es verdad, doctor Méndez? Así es. Y recuerde, no puede levantarse de la cama y mucho menos salir de casa. Yo mañana voy a regresar para examinarla. Y si es necesario, la voy a internar en un hospital. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Pichón ha estado preguntando por ti varias veces. ¿Pichón? Y por tu jefe también. Parece que quería hablar con él, pero no se ha podido ver. No. Al fin llegó mi novia dorada. ¿Dónde te habías metido? Estuve a la clínica. ¿No has hablado con Andrés? Ya llegó. Porque lo he venido a buscar varias veces, pero no estaba. Nos hemos cruzado todo el día. Pero mejor no hablemos del trabajo. Hablemos de ti, de mí, de nuestra boda. Hablé con un amigo mío que tiene una imprenta y se ofreció para hacerse cargo de los partes a buen precio. Solo tienes que ir a ver el tipo de letra. Ay, ¿qué me importan las letras? Necesito que hables con Andrés. Pero, ¿por qué tanta insistencia, amor? Ya hablaré con él. No, va a ser ahora mismo. Voy a decirle. Pero, San... Pichón, te necesitan urgente en el taller. Gracias. Voy para allá. ¿Cómo está Fiorella, doctor? Muy delicada. Yo se los advertí. Ha sufrido demasiadas emociones. Los desmayos. Los dolores. Bueno, bueno, pero ¿cómo está? No, este paso puede perder el niño. ¿Qué? Puede ser. Puede ser. Todo por culpa del maldito Andrés. Confía en ti, Andrés. Sandra, yo... Me dijiste que habías hablado con él. Ahora todo será más difícil. Todo. ¿Por qué? ¿Por qué me mentiste, Andrés? La única condición que te puse fue que le avisaras. Me engañaste. Sandra, cálmate, por favor. A ti te consta que llegué tardísimo a la clínica. Estuve esperando a Pichón todo lo que pude. Él estaba fuera de la empresa y no regresó nunca. Pero no fuiste capaz de decírmelo. Me hiciste creer que lo habías arreglado todo, que él estaba de acuerdo. Yo no podía cancelar la boda, Sandra. Compréndeme. Claro. Tú te saliste con la tuya. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Dónde está Pichón? ¿Volvió a la editorial? Sí. Vino a saludarme. Yo casi no lo podía mirar de frente. Nunca me he sentido peor. Tranquilízate, Sandra. Lo voy a buscar, voy a hablar con él y le voy a explicar todo. Voy a asumir toda la responsabilidad. Solo espero que lo hagas antes de que se entere por otro lado. Esta será la foto del año. Para ser un fotógrafo improvisado no me salió nada mal, ¿no? Imagínate, la boda de Andrés Mejía Guzmán con Sandra Palacios en primera plana. Increíble. No será para un Pulitzer. Pero que le vamos a mover el piso a harta gente, se lo vamos a mover. ¿Qué pasa acá? ¿Nadie trabaja hoy en la editorial? Sí, señor. En este momento me voy a mi puesto. ¿Qué pasa, Luis Alberto? ¿Por qué tan de mal humor? Lo sabes muy bien, Karina. Andrés Mejía Guzmán. Nunca lo creí capaz de semejante canallar. ¿Te refieres a su segundo matrimonio? Así es, Karina. Y a sus consecuencias. Tenemos la foto de su último matrimonio. ¿La puedo publicar en la edición de la tarde? Da igual, Karina. El daño ya está hecho. ¿El daño a la Morelli? Sí. A ella. Publica todo lo que quiera sobre la boda de hoy. Pero ni una sola palabra de su matrimonio con Andrés. Eso sí que no. Pero ¿por qué no? Si esa es la gran noticia. Que Andrés, el heredero de Editorial América, es bígamo. Lo sé. Pero eso afectaría mucho a Fiorella. Así que te exijo que no publiques nada. ¿Acaso eso es periodismo? Nuestra gente tiene derecho a saber. El público tiene derecho a conocer la verdad. Karina, no me hagas repetir las cosas. Te digo que no publiques nada y punto. Pero... Luis Alberto... Por culpa de Andrés. Fiorella puede perder a su hijo. O sea, ¿es cierto que está embarazada? Sí, Karina, es cierto. Pero tampoco publiques nada sobre eso. Y llámame a abogado, por favor. Si pregunta para qué asunto, ¿qué le digo? Que yo se lo explicaré personalmente. No voy a permitir que Fiorella siga casada con ese dedito. Todo se pague. Yo sé que Andrés tarde o temprano se va a arrepentir de esto. Yo lo sé. ¿Tú crees? Sí. Estoy segura. Pero cuando eso pase, va a ser demasiado tarde. Porque no nos va a ver más, gorda. No va a saber nada de nosotros, te lo juro. ¿Cómo va a sufrir cuando se dé cuenta que su hijo está creciendo igual que él? Sin papá. Carmen, ¿dónde está Pichón? ¿Por qué no está aquí? No está en la editorial, señor Mejía Guzmán. Volvió a salir. Pero ¿cómo es posible? Carmen, él es un mecánico. Él tiene que estar aquí, al pendiente de las máquinas. Es que como el mensajero se enfermó, lo están mandando a él a hacer las entregas urgentes, señor. Ah, el mensajero se enfermó. Es que en esta editorial todo está de cabeza. Por favor, le voy a decir a Jiménez que no se olvide de decirle a Pichón, apenas llegue, que me busque, que tenga urgencia de hablar con él. ¿Eso está claro, Carmen? Sí, señor. Permiso. Sandra, yo no quise lastimarte ni meterte en ningún lío. Las cosas salieron mal, es verdad, pero no fue a propósito. Yo estoy seguro que voy a hablar con Pichón y todo va a estar bien. Pichón es un buen hombre. Tal vez se le habría entendido si se lo hubiéramos dicho antes, Andrés. Pero ahora puede ser demasiado tarde. ¿Y eso? ¿Le sirve un trago, Norma? Sabes bien que no puedo tomar mientras estoy trabajando. Ay, pero bueno, sírveme. Eso, acompáñame porque tengo unas ganas de brindar. ¿Brindar? ¿Por qué? ¿Por qué estás tan contento? Porque mi sobrino, mi nuevo sobrino, está vivito y coleando. Y encima yo sé quién es. ¿De qué hablas, Cristian? Olvídalo, olvídalo, olvídalo. Ay, cuando mi mamá se entere que yo descubrí todo, ¡hasta qué le va a dar! Lástima que por el momento es mejor no hablar. Pero no sabes qué sorpresa le tengo preparada a Doña Roberta. Salud. Pero llegaste como ave en aguacero Desde un bello lucero En el... ¿Qué está haciendo usted de aquí? Te pregunta. ¿No dicen que en la cárcel y en el hospital se conocen los amigos? Primero muerta que ser su amiga. ¡Fuera! Voy a pedir que la saquen a las dos. Roberta, yo no estoy de acuerdo con esta cosa que haces tú. Mejor me voy. Como quieras, Elvira. Tú te lo pierdes. Váyase. Váyase de aquí. No quiero verla. Claro que me iré. Ni creas que me intereso tanto por tu salud. Me iré. En cuanto te informe que te gané otra vez. ¿Qué quiere decir? Aunque eso era lógico. Una miserable sirvienta no puede ganarle a toda una señora como yo. Hablé de una vez. ¿Qué es lo que ha venido a decirme? Que tu hijo y tú no recibirán ninguna herencia. Porque ya sé que Fiorella está embarazada. Y voy a probar que ese hijo es de Andrés, el bastardo. Se ve que la señora está muy atrasada de noticias. Haga lo que quiera. Al fin y al cabo, mi hijo no tiene nada que ver con Fiorella. ¿Estás segura? Completamente. Mi hijo sería incapaz de enamorarse de la vida de su padre. Ay, yo tengo mis dudas. Para que lo sepa, mi Andrés se acaba de casar con Sandra Palacios. Fiorella Morelli no tuvo ni tiene nada que ver con él. Si fue algo sin importancia, ¿no crees que Joaquín exagere? Está ofendido y de alguna manera tiene razón. Cristian no hace ningún esfuerzo por aceptar a Aquino y él lo reciente. Bueno, está bien, voy a hablar con él. Ay, Patreza, ya tengo suficiente con la actitud de mamá. No podría soportar que justo Cristian se porte así conmigo. Además, tengo miedo. ¿Miedo? Sí, miedo. Temo que Joaquín vea que somos una familia de temperamentales donde nadie lo acepta y termina por dejarme. ¿Qué quiere? ¿Qué persigues fastidiando al hermano de la blanquiñosa esa? La chantajeo, gatita, me hago la víctima. Le dijo que en su familia nadie me quiere. No, loco, yo no la aguanto, ¿ah? ¿Qué vas a lograr con eso? Entre más la presión, más pronto Paula va a convencer a su madre de que suelte el billete. Y de que no ponga cara cuando vayamos a vivir a la casona. No, papachito, no, 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 ¿sabes qué? Eres bruto, oye, qué bestia, te estás equivocando, loco, ¿ah? ¿Por qué? ¿Sabes qué? En nada te conviene tener en contra al hermano de la blanquiñosa esa. Ah, no estoy de acuerdo, mi plan va a funcionar. O sea, qué bruto que eres. Mira, alucina. La chanchis se va a quejar con el hermano. Este se va a arañar por ella y se la va a agarrar contigo. Y todo va a resultar peor. ¿De veras? Obviamente, pero si eres duro de matar. Entonces, según tú, ¿qué debo hacer? Tienes que embarazarla, loco, sirvienta maldita. Con aquella sonrisa con que me lo dijo. Bueno, Roberta, deja ya de renegar y maldecir a caridad. Ponte a pensar en algo más práctico. ¿Como qué? ¿Qué puedo hacer si es verdad lo que esa mujer me dijo? Si es cierto que el bastardo se casó con otra, tiene razón. Es muy poco lo que voy a poder hacer para despojarlos de la herencia. Para que veas. Puedes empezar por ahí, averiguando si es verdad o no que tu nieto Andrés se casó con Sandra Palacios. Te pido a Diego que lo haga. No, no creo que sea necesario. Es más fácil que eso. Simplemente hay que preguntarles a los interesados si se casaron o no. ¿Y si están de acuerdo en decir la misma mentira? No seas paranoica. Anda, llama a alguno de los supuestos nuevos esposos y pregúntales tú misma. Haré algo más. Iré a encararlos personalmente. Vamos a mi oficina, Sandra. Tú y yo tenemos que hablar. No quiero. Déjame en paz. Es una orden. No te preguntes si querías. ¿Qué más buscas de mí, Rebeca? Ya me arruinaste la vida. La arruinada de verdad va a quedar si vas a la cárcel. ¿Lo prefieres? ¿Le vas a seguir chantajeando? Ya hice lo que querías. ¿Todavía exiges más? ¿Podría dejar de hacerte la víctima que te estoy haciendo un favor? Ven, vamos a hablar. Siéntate. Yo estoy bien de pie. Dime qué quieres ir. Déjame ir, Rebeca. Me asfixia estar cerca de ti. Mira, mejor no desperdicies su talento dramático porque vas a necesitarlo. ¿Qué quieres decir? ¿Me vas a pedir que haga otra farsa? Solamente que sigas adelante con la misma. No te entiendo. Deja de hacerte la tonta, Sandra, que no te queda. Y pon atención. Tienes que irte a vivir a la cazón. La farsa, como tú la llamas, tiene que parecer completamente real a los ojos de calidad. No voy a ir, Rebeca. No puedo hacer eso. Eso no fue lo que hablamos. Yo ya cumplí con el acuerdo. Bueno, si tú lo prefieres. Pero ya sabes lo que te va a pasar si te niegas a obedecerme, ¿no? Pues sí. Es posible que yo prefiera ir en la cárcel a que Pichón sepa que me casé con hombre. Pero todavía no lo sabe. ¿No se lo has dicho? Ay, Sandra, ¿por qué te pasas de estúpida? ¿Aquiere que yo se lo diga? No. No, Rebeca. No te metas más en mi vida. Ya. Yo voy a ver la manera de decírselo a Pichón. Me pusieron de mensajero, por eso no pude verlo. Siéntate, por favor. Gracias. Supongo que me pagarán extra por ese trabajo, ¿no? No me caería nada mal para mi boda con Sandra. Justamente de ese matrimonio es que quiero hablar. Siempre va a ser padrino de Sandra, ¿no? Mira, Pichón, lo que pasa... Salga de aquí. Debo hablar a solas con mi nieto. Sí. Con permiso. Señora, ¿cómo se atreve...? Quiero saber si es cierto. Quiero saber si es verdad que te casaste con tu secretaria. Que vive enamorada, que vive desesperada. Ya no puedo conquistarte, no sé. ¿Alguien va a felicitarme? ¿Pero acaso te volviste loco? La tal Sandra seguro se casó contigo por tu dinero. No, no, abuela, usted se equivoca. Sandra y yo nos amamos desde hace mucho. No pensarás que me interesan tus bochornosas confidencias, ¿verdad? Solo quería refrescarle la memoria. ¿Sabe? Desde que nos fuimos de vacaciones a Santo Toribio, yo descubrí que la amaba. Que era el hombre más feliz de la tierra. Y como ahora se ha convertido en mi esposa, le prohíbo que se refiera a ella de esa manera tan irrespetuosa. ¿Te parece una ofensa que la llame secretaria? Me molesta que se refiera a ella como la tal Sandra. ¿Y sabe qué? Lo mejor va a ser que se vaya porque no quiero faltarle el respeto. ¿Cómo te atreves a votarme de la oficina de mi propio hijo? Sí, yo sé que usted veneraba mucho a mi padre. Pero no voy a permitir que le falte el respeto a mi esposa y menos que le haga daño a mi madre privándola del dinero que le corresponde. Está bien. Pero me iré cuando yo quiera. Y no me daré por vencido, Andrés. Voy a seguir luchando por impugnar ese testamento. La verdad, yo no sé cómo lo va a ser. Porque ahora que estoy casado con Sandra, va a ser mucho más complicado. Y a ver, finalmente la herencia quedará en las manos que más la merecen. Las manos de mi madre. Luchón, ¿cómo te he venido ahora? Eres una trepadora. Una convenida. Señora Roberta. Lo único que buscas es el dinero de la familia. Pero ni creas que te vas a salir con la tuya. ¿Por qué acepté? ¿Por qué acepté? Sandra, perdóname. Perdóname, no quise meterte tanto vida, ¿verdad? Bueno, yo acepto que no quise abrir los ojos porque no quería ver lo que estaba pasando. Lo acepto. Sí, lo acepto. Obviamente Andrés tarde o temprano me iba a fallar. Pero que... Que hubiera sido capaz de hacerme esa porquería y hacérmela con Sandra. Que los dos se pusieran de acuerdo para traicionarme así de esa forma a mí. Eso yo no lo puedo creer. Yo voy a ir al editorial, te juro que lo voy a agarrar así de las mechas y lo voy a dar contra el suelo todo. No tiene caso, Orda. Sí, tiene caso, Firela. ¿Para qué? ¿Para qué? No hace mucha falta mi viejita. Te comprendo, hija. No hay nada mejor que una madre para un corazón lastimado. La extraño, la extraño un montón. Llámala. Ya que no puedes tenerla aquí, por lo menos háblale por teléfono. Se trata de Joaquín, Cristian. Pablo está muy mortificada. Ella quiere mucho a Joaquín y siente que a ti no te simpatiza. No te voy a decir que Joaquín goza de todo mi afecto. No sé si pudieras cambiar un poco con él. No ser tan hostil, no tratarlo con dureza. ¿Yo? Fuiste un poco sarcástico con él y lo ofendiste. Vaya. No sabía que Quino tenía la susceptibilidad de una monja de clausura. ¿Ves? Sigue con su sarcasmo. Por eso es que Quino se ofende. Bueno, bueno, está bien. Si para ti es tan importante, voy a tratar de llevarme mejor. Voy a hablar con él. Ay, Cristian, muchas gracias. No sabes el peso tan grande que me quitas de encima. No, quédate tranquila. Gracias, gracias a los dos. A ti también, Patricia, por comprenderme. Bueno, ya me voy porque se me hizo tarde de Quino se puede molestar. Salúdalo de mi parte. Llámame, no te pierdas. Cuéntame cómo van las cosas. Bueno, aquí entre nos, ese tipo no me da nada de confianza. Me lo imagino, Cristian. Igual me voy a disculpar con él. Es mejor tenerlo cerca por si le quieres hacer algo a Paula. Mamita, te extraño mucho. Ay, mi amor, yo te extraño muchísimo. Nada más estaba esperando que me llames y me digas dónde estás porque me voy a ir inmediatamente a verte porque tú me necesitas, amor, ahora que estás embarazada. Sí, gordita, te necesito un montón. Pero solamente quería saludarte y que supieras que estoy bien y que te quiero mucho que prefiero que te quedes ahí en la casona con mi viejito, ¿ya? ¿Pero por qué, hijita? Si tú me has reconocido que me necesitas. Mamita, porque no quiero que sospechen por lo de la herencia, ¿tú sabes? Esa no de menos, hijita. Ni a tu papá ni a mí nos interesa el dinero. ¿Sabes? Estamos pensando en dejar la casona. Ningún dinero podrá comprar la satisfacción de estar contigo y con nuestro nietecito. Mamita, no sabes cómo me encanta ahorita hablar así. Pero... Pero no te preocupes por mí que yo estoy bien, de verdad. Estoy muy bien. Yo después más bien te voy a llamar y me pongo de acuerdo contigo para ver dónde nos vemos, en qué momento y todo eso, ¿ok? Así que por favor dale un besito a mi viejito, dile que lo quiero mucho y espere mi llamada. Chao. Como siempre colgó. Y no me dijo dónde está. No, si ella, ella no quiere estar conmigo. Mi amor, ¿sabes lo que me dijo la Fiore? Que no nos voamos de la casona para no perder la herencia. Yo no entiendo. Algo está pasando. Si la Fiore nunca le ha interesado la herencia. Y tal vez tenga razón, algo está pasando. A ella no le ha importado nunca la plata. Seguramente lo hace por el bambino. Pobre que hable enamorada de este amor imposible. ¿Tendrías que no le ha dicho a tus papás que Andrés es el padre de tu hijo? Dame, va. También tendrías que haberles permitido que se vayan de la casona. Pero, ¿qué importa? ¿Qué importa si Andrés pierde la herencia? Tú sabes muy bien que no quiero que Andrés pierda su herencia por mi culpa. Y no me digas que soy tonta. Señora Roberta. Señor. Señora Roberta, yo la llevo. Tenemos muchas cosas que discutir ahora que se ha confirmado su matrimonio. Estoy segura que Andrés se casó con Sandra Palacios solo para estropearnos los planes. Tal vez. Pero yo me reservo mi opinión. No creo que Andrés sea tan inteligente. No lo subestime, fiego. Andrés es un Mejía Guzmán. ¿Qué hace usted aquí? Vine a hablar con Andrés Mejía Guzmán. Usted no puede entrar aquí. Usted ha sido nuestro principal competidor por muchos años. Seguramente viene buscando secretos. Yo no necesito de maniobras sucias. Gracias, señora Roberta. Mi editorial va muy bien. Creciendo. Cosa que no se puede decir de la de ustedes. Aún así no tiene derecho. Ya que no tienen la gentileza de dejarme entrar, díganle a Andrés que me urge verlo. Díganle que mi editorial sí puede entrar como lo que se supone que es. Un caballero. Buenas tardes. Sí, pero... ¿Qué se ha creído ese cretino? Dejarme con la palabra en la boca. No se preocupe, doña Roberta. Miller ha sido siempre eso. Un patán sin ninguna cultura. ¿Y qué hacen ahí como unas idiotas? ¡Vayan a trabajar! ¡Vamos, entren! Mientras más tiempo pase, es más probable que Pichón se entere de la boda por otra persona. Sandra, eso es imposible. Solamente mi madre y Rebeca lo saben aparte de nosotros. No, hubo un fotógrafo. Y si esa foto sale publicada... Aunque salgan publicadas, nada va a pasar porque yo voy a haber hablado antes con Pichón. Le he pedido a Carmen que lo espere en la puerta de la editorial. Sandra, voy a resolver este asunto cuanto antes, no te preocupes. Perdón que interrumpan los recién casados. Andrés, ya sabes que Luis Alberto Miller te vino a buscar y que tu abuela no lo dejó entrar. Silvina me lo acaba de decir. ¿Y qué quería ese tipo? No sé, pero dijo que lo vayas a ver. Él sí te iba a recibir en su editorial. ¿No has pensado que tal vez Miller quiera comprar la empresa? Yo nunca he dicho que quiera vender. Pero ¿y Fiorella? ¿Estás seguro de que Fiorella no está buscando a alguien para venderle su parte? Voy a ver a Miller. No, no, Andrés. Tú no te vas. Tienes que hablar con Pichón. De verdad, eso es lo más importante, Lola. ¿Ocurre algo? No, no, nada. Si Soledad se entera antes de que se lo digamos a Pichón, todo se habrá acabado para mí. Yo pensé que ya tú sabías dónde estaba estudiando Fiorella. No, no, no sé. Si Fiorella no me quiere decir si tan solo llama por teléfono o viene a la casona así a la carrerita. Nunca me dijo dónde queda la escuela ni cómo se llama. ¿Y qué vas a hacer? Ay, sí, por qué. Estoy desesperada, comadre. Estoy desesperada y más ahora que... Que yo sé que mi hijita no es feliz. No, a ver. ¿Pero qué le podrá estar pasando a tu hija, comadre? No sé, no sé, no sé, no sé, pero me temo a lo peor. Oye, Chabuca, ¿no me contaste de que Fiorella había venido no sé qué día a la editorial a defender al señor Barres cuando estaba detenido? Sí, ¿por qué? Porque en la editorial deben saber dónde está, ¿no? Tienes razón. Ay, pero cómo no se me ocurrió eso antes. Mira, ¿qué tal si le pedimos a mi pichón y a Sandra que me digan ahí en la editorial donde está Fiorella? ¿Quieres ir para allá? Pues a mí Luis Alberto Miller no me parece ningún obro. ¿Lo has tratado? No, pero tengo una amiga que trabaja con él y dice que es buena gente. Ni se te ocurra repetirlo aquí, ¿eh? Mira que se lo hacen en prohibido comprar el periódico de la competencia. No, no, pero eso es por una cuestión de competencia. Eso no significa que los dueños sean malos. Mira, conociendo a doña Roberta y sabiendo que odia al tal Miller, a mí, ya me cayó perfecto el competidor. ¿Te veras, Nancy? ¿O tú adoras a doña Roberta, Silvina? Bueno, no, pero... ¡Pichón! ¡Pichón, por fin te encuentro! El señor Andrés te está buscando y necesito urgente hablar contigo. Sí, justo hoy hemos empezado a hablar, pero... Bien, Pichón, ven antes de que termine de volverse loco y se la cobre conmigo. Ahorita voy. Dile que tengo que entregar este sobre y voy corriendo a verlo. Pero no te vayas a ir. Mira que el jefe se muere si no subes. Bueno, yo me voy a entregar estas cositas. Chao. Chao, chao. Bueno, aprovechando de que Silvina se ha quitado, es la verdad muy chismoso. Te voy a confesarles que yo sí compro el periódico en la competencia. Ay, es más divertido que este. No puede ser. Bueno, bueno, la verdad es que tiene muy buenos reportajes y muy buenas fotos. A ver, trae para acá. No. Trae. Quiero que lo veas. No, aquí no me veas. No seas exagerada ni que fuera una bomba. Deja ver, deja ver, déjame. Ándale. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Yo creo que Nancy tiene razón. Será mejor que no nos vean viviendo ese diario. No, ya nos picaste la curiosidad. deja ahí. No, déjalo, déjalo. No, mira, no debería decirlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.